Las visitas guiadas dentro de la Escuela Cadete consiste en hacer un recorrido interno por las inmediaciones de la escuela. Más que nada para que sepan cómo va a ser la vida interna dentro de la escuela en el tiempo de los tres años que van a transcurrir acá como cadetes. Se los informa también de la oferta académica que ofrece la escuela en cuanto a las tecnicaturas y en cuanto a cada uno de los escalafones. Y después hacemos un recorrido. Lo importante de todo esto es que ellos se lleven un panorama de qué es lo que van a estudiar y qué es lo que van a vivir. Van a tener los recursos necesarios para el día de mañana desarrollarse como profesionales de la investigación. El oficial ayudante egresado tiene tres tecnicaturas. En realidad, tecnicaturas conforme al escalafón que elijan. Estos escalafones van a estar básicamente dentro desde el aula hasta lo que es afuera, siempre relacionado con su función policial. Sea para la parte de bomberos, proyectarse en algún cuartel o en algún grupo operativo. La parte de seguridad, por supuesto, está muy fuerte en la investigación criminal. Por ende, puede ir desde alguna delegación o puede trabajar en alguna dependencia interna dentro de la policía. Y en la parte de comunicaciones, por supuesto, en la superintendencia de comunicaciones con los diferentes sistemas operativos que utilizan ellos. Hay mucha gente que por ahí no conoce y por ahí no se anima a entrar, pero al venir a las visitas y ver cómo son, aparte porque son muy copados, yo veo que son buenas personas, y ver todo lo que sucede acá es hermoso. Por ahí les guste más y se animen más a inscribirse. Ya tengo decidido, hoy me decidí igual, porque estaba en duda. Sí, porque me encanta, me gusta y me gusta ayudar a los demás aparte. Sí, se siente mucho también la influencia de los chicos, cuando vos hablás con ellos, te da mucha información, te da como seguridad para que elijas la carrera. Está muy lindo para que se informen más sobre lo que es ser policía y que vengan y que experimenten todo esto que es muy bonito. Ya quisiera empezar ya, yo estoy ranciosa, quiero ya, ya venir. Sí, 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 es muy lindo. Aliento a todos aquellos que estén entusiasmados de ser policía, de ser oficiales, ayudantes. Entonces, posteriormente vamos a realizar una visita guiada más, que tenemos el mes que viene, último viernes de cada mes. En este caso también se va a realizar el mes de septiembre, el 11 de septiembre, día miércoles, a partir de las 15 hasta las 17. Vamos a hacer la jornada de puertas abiertas. Que significa que la escuela de cadetes abre sus puertas para poder, aquel aspirante que quiera ingresar a la escuela, conozca dependencias de la policía y que sepa quiénes son sus oficiales que operan cada una de las dependencias. Van a traer un instrumental, materiales didácticos para que puedan manipular. Así que cualquier consulta, cualquier duda, la verdad que eso es un momento y es una relación y un feedback que hay entre el oficial y el aspirante. Que bueno, va a ser único porque es la única vez en el año que la realizamos. Y queremos invitarlos a aquellos que deseen entrar a la escuela, que puedan participar de ella.